Verónica Perdomo presentó a sus gemelos y Felipe, que cumplieron un año. Verónica Perdomo fue víctima de un accidente cerebrovascular, ACB chica, hace 14 años y desde entonces su vida cambió para siempre. La actriz llegó a confesar que pensó que su vida había acabado y que tuvo que recordar cómo vivir desde cero al punto tal que incluso tuvo que aprender a volver a tener relaciones íntimas. En aquel entonces, su carrera profesional estaba atravesando por su mejor momento. Trabajaba en Chile y en Argentina hasta que en uno de esos viajes se descompensó y ya no recordó nada más. Luego de haber estado internada durante cuatro meses, uno en coma con un pronóstico muy complicado, volvió de a poco a vivir. Con el correr de los años y mucha fuerza de voluntad, disciplina y un trabajo excelente del equipo médico. Salió adelante y pudo rearmar su vida. Sin embargo, lo mejor de todo y el siguiente cambio para ella llegó el año pasado. En el 2022 nacieron Iñaki y Felipe, sus hijos gemelos. Los niños llegaron al mundo un 13 de abril y llenaron su mundo de alegría y vida. Luego de que cumplieran un año, ella los presentó mediante una serie de fotos y videos y los mostró gateando a una velocidad increíble. Verónica al fin pudo cumplir su sueño de ser madre gracias a un tratamiento de fertilización in vitro. Junto con su pareja y padre de los dos pequeños, Adrián Gadi, quien la acompañó en todo momento y le brindó todo el apoyo que ella necesitaba. Se radicó en Uruguay tras la pandemia y hoy en día están más felices que nunca.